La verdad que es un acontecimiento sumamente importante, hemos logrado consolidar esta carrera con mucho esfuerzo, con aporte de toda la facultad, de la universidad, de los propios alumnos que siempre han estado apoyando todas las medidas, las decisiones, las adversidades que hemos tenido por eso estamos celebrando estos 20 años de la carrera con una acreditación en Coneau con desafíos por delante, pero bueno, es un acontecimiento sumamente importante, por eso también la idea es celebrarlo. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos? Por lo pronto tenemos cuestiones a afrontar en cuanto a la acreditación de Coneau y a los desafíos que se han planteado desde ahí, una de las cuestiones tiene que ver con mejorar el tema extensión, el tema posgrado, el tema, bueno, hoy yo voy a hablar justamente de la inclusión en los programas de la perspectiva de género, en pensar a tener como otras visiones de la carrera, en algún momento también ir revisando algunos aspectos del plan de estudio, es decir, son una serie de cosas que estamos analizando, trabajando concretamente, con acciones concretas y bueno, y cuestiones que quedan por resolver todavía. Coneau